A propósito de todo esto, muchos también se están preguntando cuántas denuncias por parte de las autoridades de policías que cometen este tipo de actos arbitrarios. Vamos a hablar con Andrés Hidárraga, quien es el vocero de Derechos Humanos de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Andrés, buenos días. Hola, Juan Diego, buenos días. Se presentan muchas denuncias. ¿Cuántas han recibido ustedes? Bueno, desde el día de ayer, en la mañana, primera hora, hemos acumulado un total de 167 denuncias por abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. En todas ellas, digamos, estamos haciendo un ejercicio de documentación y en un grupo importante también de 46 casos de atención psicológica de contención emocional en un primer momento, porque hemos encontrado casos muy graves donde, como ustedes saben, ya tenemos personas fallecidas por heridas de bala, un número importante también de personas heridas por armas de fuego. Entonces, hemos estado en un trabajo psicológico con los familiares de las víctimas inicialmente, pero además de eso, un grupo de nuestros abogados está haciendo todo el trabajo de acompañamiento jurídico para inicialmente facilitar el acceso a la instauración de las denuncias ante los organismos competentes. ¿Cuántos reportes han recibido usted de presuntos abusos de autoridad? 167. ¿167? ¿En qué periodo? En las últimas 36 horas. ¿En 36 horas apenas? ¿Y qué tipo de reportes? De la noche del día de antier a hoy. ¿Y qué tipo de reportes, Andrés? No, tenemos personas, tenemos casos, digamos, entre comillas, emblemáticos, casos donde personas van por la calle, se cruzaron la protesta y al parecer la policía lo retiene, las personas dicen que han sido golpeadas, entran a los CAIS, allá siguen con algún tipo de golpes por parte de la policía y a las horas salen con un comparendo. Tenemos un caso muy triste el día de ayer, que es un grupo de defensoras y defensores de derechos humanos, que pese a estar plenamente identificados, fueron detenidos por parte de la fuerza pública, les colocaron un comparendo y esto es abiertamente, digamos, ilegal a propósito de las garantías del derecho a la protesta en Bogotá, donde claramente el decreto 563 dice que tenemos que garantizar el ejercicio de los defensores y defensoras de derechos humanos en Bogotá. ¿Qué tanto sirve denunciar este tipo de atropellos y abusos? Consideramos que es definitivo y es esencial. Fíjense que antes no existían canales de denuncia claros, hoy Bogotá y la ciudadanía sabe que cuenta con una línea telefónica de la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno 24-7, sabe que cuenta con un correo electrónico 24-7, sabe que además de eso puede contactar al Ministerio Público, la presionaria de Bogotá, que ha jugado un papel fundamental en este momento, de tal suerte que esas denuncias las documentamos, hacemos acompañamiento jurídico y psicológico a las familias o a las víctimas directamente y esas denuncias van a la mesa de abuso, perdón, a la mesa de Derechos Humanos y Policía. Y en ella, dime. Sí, Andrés, pero la pregunta obvia es, ¿y si pasa algo con estos policías, con estas autoridades que se presume incurrieron en estos abusos de autoridad? ¿Si no sancionan? La Academia de Bogotá tiene la obligación de documentar casos y decirle a la Policía Metropolitana, estas denuncias están acá, están documentadas, por favor, proceda en su instancia disciplinaria interna y estamos esperando resultados de la Policía Metropolitana. Asimismo, corremos traslado a la Fiscalía cuando hay mérito al respecto, con una respectiva denuncia, y corremos también traslado al Ministerio Público para que ellos procedan. La pregunta es, ¿y eso ha servido? Estamos esperando que los organismos competentes, que son Fiscalía, Procuraduría y la Policía, nos entreguen los resultados de las investigaciones. Porque cuando no sirve es que la gente dice, ¿para qué denuncio? ¿Para qué denuncio? Estamos completamente de acuerdo. Y la pelota queda en manos de esos tres organismos. Porque necesitamos, la gente pide justicia. La gente quiere que efectivamente la denuncia no se engavete. La gente quiere saber que si hoy me tomo el trabajo de denunciar, efectivamente encontremos que hubo un pronunciamiento de fondo, en lo jurídico, en lo disciplinario, frente a mi denuncia. Y ese es también el trabajo que estamos haciendo con Policía, con Fiscalía, con Procuraduría, para que definitivamente tengamos una respuesta de fondo, frente a los casos que hemos venido denunciando. Conclusión, palabras más, palabras menos. Si continúa la impunidad, también es muy difícil controlar y ponerle freno a estos casos. Andrés, muchas gracias por esta comunicación con Noticias Caracol. Bueno, Juan Dico, un buen día. Muchas gracias.